Ay no, ya compré mis hilos nuevos, ya hice madurar aguaje, me quedan 50 soles, que ah, ya sé, voy a separar mi lote de terreno en Iquitos. Así es, si eres estudiante universitario o de Instituto Tecnológico, ahora puedes acceder a un lote de terreno pagando desde 50 soles mensuales. Aprovecha esta oportunidad y te brinda la infomiliaria Grupo Angulo, solo tienes que demostrar que eres estudiante superior y la entrega del lote es inmediata. Si eres docente, también tenemos promociones para ti, pero la cuota mensual es de 80 soles. Definitivamente estoy dando resultados como subgerenta de esta inmobiliaria, o no ingeniero. Regístrate al toque y en fin que dejaré en esta publicación, tu lote con 50 soles.